Cuando a mi una mujer me hable de amores Yo le hablaré de mentiras y desprecios Pero no le hablaré de mis dolores Porque es preciso ser necio con lo necio Culpa tuya será si yo algún día Clave un puñal a una mujer al pecho Ya que tú has perdido el alma mía Otro te pagará el mal que has hecho Otro te pagará el mal que has hecho Siempre con tu crueldad, siempre con calma Cuando llorando me abrazaste y me dijiste Refúgiate en mis brazos, hombre triste Soy tuya soñador, meditabundo Soy tuya soñador, meditabundo Sigue con tus defectos por el mundo Voy a cerrar de mi amor los broches Me despido de ti al ver tu alma En esta soledad, muy buenas noches En esta soledad, muy buenas noches ¡Sigue con tu molde! FUSH